Hola, saludos. Bienvenidos a la presentación de mi Elevator Pitch, el cual se titula Dataducto, mejorando la administración de las contribuciones financieras en la lucha contra la pobreza en Costa Rica. Mi nombre es Roberto Belgado, yo soy profesional de datos y oficial de cumplimiento de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares de Costa Rica. Menú principal, ¿qué es el FODESAF? ¿Cuál fue el problema que enfrentamos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué aprendimos? Y un cierre. Bien, ¿qué es el FODESAF? Tres ideas. Es un fondo financiero que se fundó en 1974 por ley de la República, es garantizado, solidario y permanente y transfiere alrededor de mil millones de dólares anuales a una gran cantidad de programas sociales de lucha contra la pobreza en Costa Rica y eso equivale alrededor del 2% del PIB local. Bien, el FODESAF tiene dos fuentes específicas de dinero. Por un lado están los empleadores, las empresas, a través de la Caja Costalicense de Seguro Social y por otro lado está el Gobierno, el Estado, a través del Ministerio de Hacienda. Ambas partes realizan sus contribuciones, se constituye el fondo, el FODESAF y de allí se financian los programas sociales. ¿Cuál fue el problema que confrontamos? Típicamente el Seguro Social envía al fondo los recursos, transferencias mensuales, se presupuestan y se distribuyen a través de una amplia gama de instituciones ejecutoras las cuales son las encargadas de llevar los recursos hacia los beneficiarios. Ahora bien, adjunto a la transferencia, el Seguro Social siempre envía un archivo macro que es un detalle específico y información específica de los contribuyentes de ese dinero. Información como cuántas planillas, qué tipo de planillas, el estatus de esas planillas, cuántos contribuyentes y clasificaciones específicas de ese archivo. Por lo tanto, la de SAP no ha tenido la oportunidad de ejecutar proyectos de ciencia de datos para explorar esa información. Bien, ¿cómo solucionamos el problema? A través de un dataducto, el cual lleva a la siguiente lógica. El sistema centralizado de recaudación, si se debe propiedad del Seguro Social, le envía al FODESAF los archivos macro mensuales de planillas a través de un túnel seguro y en la de SAP a través de SQL se importa la data, se almacena en servidores locales y a través de RStudio esa data se importa a su vez y se coloca en el dataducto. A partir de la etapa de RStudio es donde se generó el proyecto del dataducto precisamente. Bien, características importantes. ¿Cuáles fueron los insumos? Bases de datos de 2013 a 2019 de planillas, que fueron 30.8 millones de planillas, equivalentes a 1.4 millones de contribuyentes, los cuales fueron colocados en el dataducto y se cumplieron cuatro etapas, ingesta, procesamiento, análisis y productos. ¿Cuál fue el producto final? Reportes R-Markdown gerenciales enviados a las autoridades del FODESAF para la toma de decisiones de negocios. Cuatro características. Recurrente, varios formatos, el código es invariable y es un proceso automático. ¿Qué aprendimos? En doma de datos. A utilizar y explotar las funciones Case-When e E-Fails para limpiar ciertos campos de la base de datos, nos formulamos ciertas preguntas de proyecto para darle el andamiaje al reporte R-Markdown, logramos desarrollar nuevas visualizaciones que nunca antes habían sido desarrolladas, posteriormente logramos generar reportes R-Markdown de gran calidad, posteriormente logramos graficar información histórica en cuanto a cantidad de patronos cotizantes del FODESAF, así como cantidad de planillas reportadas al FODESAF, cuyos gráficos e información nunca antes habían sido vistos. Posteriormente logramos determinar y calcular la masa cotizante del FODESAF en cuanto a quiénes son los cotizantes del fondo en términos de salarios, y por último, la evaluación, el estudio de los aportes de los contribuyentes en términos de salarios a la seguridad social le ha permitido al fondo utilizarlo como una herramienta para evaluar la recuperación económica en la era de la pandemia del COVID-19 en Costa Rica. Bien, ¿cuál fue el aprendizaje más importante a manera de decirlo? A través de la ejecución de este proyecto de Ciencia de Datos en R-Studio, logramos ver y visualizar resultados en el fondo que nunca antes habían sido vistos en sus 45 años de historia. ¿Qué sigue? Mucho trabajo duro, mucha innovación. Bien, les agradecemos mucho su tiempo, ha sido un honor formar parte de la conferencia USAR 2021. Les dejo en pantalla mi información de contacto. Estamos a la orden. Muchísimas gracias.